Bien, las actividades en Huanchaco no se han visto afectadas tras el oleaje anómalo. Los bañistas disfrutaron de las olas y realizaron ejercicio físico. Tiene previsto que este fenómeno se extienda hasta el domingo 15 de la mañana. Ante los oleajes anómalos que se presentan en el litoral peruano, en el bañario de Huanchaco las actividades se desarrollan con total normalidad. Inclusive pudimos observar a algunos bañistas disfrutando de las olas y otros paseando junto a sus mascotas por la orilla. Este fenómeno se daría por las tormentas que se vienen produciendo en la costa de los Estados Unidos y debido a su gran intensidad viajan por todo el Pacífico. Por ello se dispuso el cierre de 98 puertos y caletas a nivel nacional. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ciudadanos acudieran como todos los días a realizar ejercicio físico. La verdad que solamente hacemos ciclismo de ruta y no entramos al mar, así que no vemos el peligro para nosotros, solamente observamos. Bueno, normalmente nosotros venimos y nos estacionamos acá, no vamos más al fondo o no. Llegamos acá normalmente descansamos y nos retiramos, pero estamos siempre en actividad. Las recomendaciones que se brindan en ocasiones excepcionales como esta es evitar el acercamiento al mar y la colocación de carpas en la orilla. La Marina de Guerra estimó que este fenómeno estaría finalizando el domingo 15 de enero. Sin embargo, se espera que la próxima semana llegue un nuevo tren de olas y se presenten condiciones similares en la costa peruana. Cuatro personas fueron intervenidas en el distrito de Casa Grande, en la provincia de Azcope.